¿Qué es la deflagración de Tamaulipas? Fue una acumulación de gases en un restaurante de comida china, pero desafortunadamente hay muy buenas razones para poder pensar que esta es una reacción de la delincuencia para tratar de amedrentar a las autoridades que están avanzando hacia ellos. En esta lucha de acciones y reacciones, otra vez es la población la que resulta afectada con tres muertos y una veintena de heridos en esta explosión que no tiene hasta este momento ninguna explicación. Habrá que hacer los peritajes y se me hizo creo muy pronto para dar con este primer resultado de la acumulación de gas, cuando otra vez estoy seguro que la población debió de haberlo advertido a través del olor que se le adiciona al gas para poder entender que la acumulación antes de la deflagración tuvo que haberse sentido. Huele a gas, no, aquí fue pum, vale. Hay formas de entender a través de la trayectoria de las esquirlas, a través de cómo vino la explosión, a través si hubo o no un incendio posterior a lo que fue la explosión, que rápidamente nos podrían decir, y esta es la experiencia que tenemos de aquella primera explosión que se presentó en el complejo B de las Torres Administrativas de Petróleos Mexicanos. Tuve una explicación muy clara y cualquier perito responsable no solamente puede decir qué fue lo que sucedió, sino explicar por qué y las consecuencias. Y con todo ello creo que las autoridades en Tamaulipas, junto con el operativo para el noreste, hoy debe ser revisado. No por miedo a las reacciones, sino por la posibilidad de poder prevenir este tipo de acciones que matan ciudadanos comunes, corrientes, mexicanos, que todos los días transitan en una ruleta rusa. Vivir en Tamaulipas, vivir en Reynosa o en Matamoros no es un asunto fácil, ya me lo dicen ellos.